¿Cómo te llaman? Samuel Lanzoy. ¿Samuel? Lanzoy. ¿Y tú estás listo, Samuel, para controlar la Valencia? Bien. ¿Lo que Dios ha hecho en tu vida? Pues a la cuenta de tres días conmigo, Samuel, quédame en tu vida. Afligido por dentro lloraba, pensé que no valía nada. Querido, dolido, buscando llenar un vacío que no se llenaba. Alejando de Dios y cegando de todo, hundiéndome más y más en el lodo. Regreso de dudas y burlame, sentí mucho más pequeño que el frodo. El hijo pródigo reviene saliendo a buscar la joven despedos. Y nada de ver se te llena cuando en la noche sufrí el secreto. Y Jesús me dijo, la vida te doy, tu redención llegó hoy. ¿Qué es la Valencia? ¿Qué es la Valencia? ¿Qué es la Valencia? ¡Sí! ¡Oh! ¡A mí no sé! ¡Sí!